¡Muy buenas compañeros del Metal! Y aquí estamos de vuelta un día más en Pokémon Blanco 2 Duelo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Soy, yo estoy genial, espectacular de la muerte. Estoy aquí, que lo dejé justamente en esta escalera, he vuelto a curar y sin querer luché con la Ranger antes de empezar a grabar. Pero no he ido a curar otra vez, sino que tenía un Magmar y un Camero. Pero ha sido Surf y Surf y ya está, nada más. Así que, Ibai ha subido al 54, así que vamos a continuar donde lo dejamos, que fue exactamente en este momento. Yo lo único que quiero es un Pokémon fuerte. ¡Muy bien! ¿Y entonces eso quiere decir que no tienes? Porque me parecería estupendo. Benito. Ah, pues mira, un dragón. Perfecto. O sea, pues es un Pokémon fuerte. Bueno, ahora mismo a lo mejor no tanto, pero solo es evolucionarlo y tienes un pedazo Pokémon increíble. Rayo y hielo. Hasta luego, ¿verdad? ¿Con un rayo de hielo? ¡Oh! ¿Tan poco le quita? ¡Joder! ¿Hacemos Surf? ¿Nos la jugamos con un Surf? ¡Venga! ¡Joder! Es que sí... ¡Perdón! ¡Joder! Es que me equivoco. Me cachis los mengues, macho. Me ha tenido que quitar vida al final. Vale, y ahora me saca un Electros. Pues a Electros vamos a sacarle... A Stark. No, espérate. ¿Quién es más rápido? ¿Mi Electros? Bueno, es que está al 50. Tiger. Iba a sacar a Tiger. Digo, porque seguro que Tiger lo mata. A lo mejor lo mata de un golpe. ¡Y ¡Tah! Pero... Pero claro, no quería que atacara, pero... Bueno, da igual. Con que le quite este la mitad de la vida, vamos bien. Bien. Vamos bien, entonces. Garra Dragón. Tenemos que estar a punto de acabarla. Y lo malo es que cuanto más cerca estemos... Puede salir Vagina. Y si sale Vagina, la liamos parda. ¡Ja, ja! Nivel 53. ¡No puede ser! ¡Mi compañero ha perdido! Qué pena. Es una pena, la verdad. Max Revivir. Bueno. El objeto más inútil del juego. El S y Revivir. ¡Ja, ja! Luchadora. Podemos evitarla. Se mueve. Podemos evitarla. ¡Sí! Podemos, podemos, podemos. A ver qué tiene. Un Troll. 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 Troller. A ver si lo matamos de un golpe. Y no nos lo jugamos mucho. ¡Sí, Kiko! Aguante. Bueno, de un golpe no lo vamos a matar, entonces. Prefiero que haga aguante que cualquier otro ataque. Porque es aguante. Parece que no lo voy a matar de un golpe. No. El aguante no ha servido de nada. Y si ataco yo, ataco el primero. Me gusta que hagan aguante. Perfecto. Tres mil novecientos. Y nivel cincuenta y cinco. Y saca un shock. Voy a seguir. Shock. 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 Shock, creo. Este sí que le mato de un psiquico, ¿verdad? O no. Pero sí que lo mataba, yo creo. ¿Veis? Lo mataba de un golpe. Además, ha sido crítico. Perfecto. Ahí es que revienta, ¿eh? Nivel cincuenta y cinco ya, ¿eh? O sea, total, na. Nivel cincuenta y cinco. Muy bien. Vale, vamos a cambiarle por si a... Bueno, podría seguir un poquito más incluso, pero... Vamos a poner a miércoles. A miércoles. ¿Seguro? Bueno, nos la jugamos. No. A miércoles no. Vamos a poner... ¿A Tiger? Ah, sí. Vamos a poner a Tiger. Por ponerle un poco. A ver contra qué toca ahora. Oh, oh. Parece final esto, ¿eh? Columnas. Mal. No es el final todavía. Y hay alguien ahí arriba. Voy a subir un poquito ahora después de derrotar a esta para ver si es vagina. Es que estoy seguro de que estamos a punto de salir de la calle Victoria. Estoy casi seguro. Pero es que... Un Cepstrica. Cepstrica. Vamos con Machada. Persecución. No me va a quitar nada y menos. ¡Pum! ¡Ah! ¡Cachis de los mengues! Vale, vamos con fuerza. Chispazo. Esto sí que me va a quitar a lo mejor bastante. Vale. Aguanta bastante, ¿eh, Tiger? No está mal, no está mal. Hay que subirle de nivel, pero está bastante fino. Está bastante fino. Y este además va a ser todo contra el alto mando de tipo siniestro, que es el... Segundo. ¿Qué Pokémon iba a sacar? Me cago, no lo he visto. No lo he visto. ¿A quién saco? ¿A miércoles? A miércoles, venga. No sé quién iba a sacar. No lo he visto. ¿Se imagináis que ahora es un Pokémon de tipo siniestro? ¡Starmy! Vale. Venga. ¡Estupendo! Vaya forma de perder vida a lo tonto. Sabiendo que me tengo que enfrentar ahora contra... Contra... Otro entrenador más. Me mata de otro, ¿eh? Me mata de otro surf. Tenía que haber sacado a Spore, me parece a mí, ¿eh? Antes. A ver cuánto me quita surf. ¡Uf! ¡Joder! ¿Por qué me quita tanto? No lo va a matar. Es que está el 51. ¡Oh! 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 ¡Bum! ¡En tu cara, negro! Me saca Show. Pues ahí va, ahí, claro. Si lo hubieras leído, hubiera sido súper fácil esto. Hubiera sacado a Spore, le quitaban menos vida. Aunque creo que lo hubiera quitado más o menos. No, un poquito. Bastante menos, Adrien. Bastante menos. Bueno, este sí que se muere de un ataque. Porque no ha hecho aguante. ¡Hola! Venga, turonco. Me ha bajado la velocidad, ¿eh? Cuidado. ¿Seré suficientemente rápido? No. Buah, vale. ¡Qué susto! Casi se me explota el corasado. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a ir más precavido que precavido. Quiere decir esto. ¿Cómo tengo yo los Pokémon ahora mismo? Tengo solo tres bien. Pues ni tan mal. Me la puedo jugar para el siguiente entrenador. Venga, me la juego. ¿Qué narices? Que somos leones o huevones. Adelante. Iba a decir que voy al enfermero por cada entrenador hasta el final. Aunque creo que va a ser intentar entrar en la puerta o entrar o a un pasillo o algo así. Un pasillo hacia adelante y una puerta al final. Y vendrá Vagina a luchar o algo así. Saca un Vertic. Y yo saco a Starke. Flipar. Es de flipar. Chuzos. Buah, me quita un montón. Tengo un restaura todo. Es que no tengo nada más. Tengo un restaura todo y las aguas frescas. Que creo que las aguas frescas no sirven de nada. Pero bueno, venga, vamos a utilizarlas. No, evidentemente no sirven de nada. Pues... Vamos a utilizarlo. Acabamos de gastarlo, que a lo mejor nos servía contra Vagina. Salmuera. Me va a quitar poquísimo. La he escolado ahí haciendo salmuera, pero bastante. Vale, Machada. Mátalo, eh. Por Dios. Uf. Bien. Golurk. Los miércoles. Esperemos que lo mate. Tiene bastante ataque especial, así que puede que lo mate. Pero estamos aquí jugándonosla. O sea, bola sombra. Bien, atacamos primero. Eso estaba claro. ¿Tiene más Pokémon? No lo sé. Ojalá que no tenga más. No me viene el 51, aunque miércoles está a tope. Tiene un Thor. Contra Thor tendría a Starke. ¿Quién sacamos? ¿A miércoles o a Starke contra Thor? Voy a dejar a miércoles. ¿Y por qué le llamo Thor? No lo sé. Se llama Thor. Thor, Thor. Por la sombra. Atacamos primero, evidentemente. Leer los labios. ¡Vamos! Evito el ataque. Me cago en la leche que te han dado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Vete a tomar por saco que me... Sudando estoy. Vamos a ir a curar. Voy a hacer el corte, evidentemente, porque además no tengo ningún entrenador por el camino. Así que no va a haber nada, realmente. Así que ahora volvemos. Chicos, ya estoy aquí de vuelta. He tardado muy poquito en ir con Turbo y tal. Se va estupendamente. Así que vamos a ver. Este pasillo no parece muy peligroso, la verdad. Pero podría ser cualquier cosa. Vamos a poner a Ibai, que es mi Pokémon estrella. Me acabo de dar cuenta. No lo he echado apuesta. ¿Y esta payas? Si os he dicho yo... Si os he dicho yo que venía este tío a jodernos aquí la cara. ¡Oye, tú, espera! ¡Echame un combate antes de entrar en la liga Pokémon! La razón está más clara que el agua. Cuanto más combates libre a uno, más fuerte se vuelve. No me gusta nada tu rollo. Que lo sepas. ¡Ay! A ver qué me saca. Un Unfezan. Pues bueno. ¿Será más rápido que yo? Espero que no. Bien, soy más rápido yo. Bien. A ver cuánto le quita Psíquico. Con Toneo. Me la voy a jugar. Ese movimiento era de esperar. Me la voy a jugar a un Psíquico más. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Un Unfezan fuera. ¡Vamos! Sin cambiar. Sí, señor. Sin cambiar a Emanuel. Que era la opción más clara para él. ¡Vamos! ¡Bufalán! ¡Bufalán! ¿Eh? Sacamos a Miércoles. O sea, sacamos a Tiger. Tiger es... Es mucho mejor. Lo que pasa es que Bufalán mete unas toñas importantes. Lo que pasa es que Tiger es muy lento. Si no, lo mataría, yo creo. De un ataque o... De dos. ¡Bufalán! La otra acción podría ser sacar a Spore. Aunque no. Va a sacar a Tiger. ¿Vale? Un Unfezan fuera. Le quedan tres. Le queda Samurut, el mono y Bufalán. Si ya están todos, llámense todos. El mono de planta. Samurut, que es de agua y tiene todos los ataques de todos los tipos. Lo más seguro. Tendrá agua, tendrá rayo hielo y tendrá desquite, que lo tenía de antes. Y es que todo eso lo hemos visto ya de antes. Machada. Ataca antes que yo, evidentemente. Ariete. Joder, ese... Qué guantazo me ha pegado, macho. ¡Bah! Si lo mata, valía. Si lo mata, valía. ¡Vámonos! Sí, señor, Tiger. Sí, señor. Esa es la clave. Ese es lo que hay que hacer aquí. Nivel 51 para él. Y Samurut. Aquí viene el problema. Sacamos a Emanuel. Es que lo malo es que va a tener rayo hielo. Si no, sacaría a... A Xorus. Más que a este. Porque, no sé. Es que Samurut seguro que está a 57, tronco. Tócate las narices. Rayo. Hace surf. Menos de la mitad de la vida, por favor. Menos de la mitad de la vida. Joder. 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 Me cago en el reto. Vale, me ha quitado 100. No, ni 100. No llega a 100. 97 me ha quitado, ¿no? Vale. Si curo con un agua fresca, cura 50 y tendría 100 y pico. Es que estoy viendo que él va a curar. No sé si él cura. Si no cura, sobrevivo a un surf. Pero no sé si me voy a hacer otro ataque que me quite algo más. Venga, nos la jugamos. Y va a curar. Lo hemos hecho bien. Bueno, bien. No lo hemos hecho bien. Realmente debería haber atacado si quería curar. Porque le mataba. Bueno, no lo mataba, pero le dejaba poca vida. Vale, surf de nuevo. Mientras no haga crítico, sobrevivo. Sobrevivo. ¡Vamos! ¡Critico! ¡Vamos! Tenía un plan. Si no se moría, cambiaba. Y sacaba a alguien más rápido que él. Que sería Ibai, evidentemente. Va a sacar al mono de planta. El caso es sacar a miércoles o a Spore. Miércoles es de fuego y Spore es de tipo bicho. Además de... Acero. Pero miércoles es más rápido. Si tuviera lanzallamas... Tengo que buscar después la MT. Antes de la liga la buscaré. La MT de lanzallamas. Bueno, ya está. Ya le he ganado. Prácticamente. O sea, esto... Pirotecnia. Es más rápido que yo y tiene triturar. Joder, me cago en la leche. Todo es sorpresa. Todo depende de este movimiento. Adelante, compañero. ¿Por qué es más rápido que yo y tiene triturar? No lo entiendo. Vale. No, tronco. Deja de hacer avalancha, cabronazo. Gracias. Joder. Qué susto me ha dado. Digo, para, para de hacer ya. Para, avalanchas. Para, avalanchas. Vale, estamos bien. Joder, también tiene avalancha, eh. Es que tiene para contra todo. Ah, no he podido contigo. Tiene un buen equipo, aunque solo tenga cuatro. Si tiene seis me hubiera ganado, creo. Hadric. Gracias a ti he podido cumplir el objetivo que había propuesto para este viaje. Ojalá hubieras visto la cara sonriente de mi hermana con tus propios ojos. Toma, para ti. Regalito al canto. Rayo. No tengo la MT de lanzallamas, ¿no? Ahora que lo pienso. Te voy a ser sincero, eres la repera. Así que ya estás tardando en ganar a todos los de la liga, puchamón. La prueba de tu victoria, la prueba de tu victoria te servirá para demostrar que tu equipo, puchamón, está orgulloso de ti. Me piro, vampiro. Pero que son estas expresiones. Eso quiere decir que ya hemos llegado a la liga. Sí, esto es la liga, efectivamente. Vale, pues voy a mirar un momento antes de hacer ese camino porque no tengo bola... Digo, bola de sombra. Sí, bola de sombra sí tengo lanzallamas. Tengo que conseguir lanzallamas de algún modo. El camino a la liga, Pokémon. ¡Vale! Pues es el momento. Se acabó. He utilizado un Magreppel. Pensé que era la... Pensé que era la tipa esta. La enfermera Joy o quien sea. Pensé que era ella. Es la enfermera Joy, sí. Pensé que era ella y he utilizado un Magreppel sin querer. Pues nada, chicos. Voy a alevear un poquito antes de la liga Pokémon, evidentemente. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto con más. ¡Ay, favoritos! Todo ese tema. ¡Qué mola cantidad! Y nos vemos pronto con más. ¡Chao! ¡A la liga! ¡Muy buenas compañeros del Metal! ¡Muy buenas compañeros del Metal!